Hola a todos, ¿cómo están? Yo aquí en mi casa, ya vieron todas las cosas que estoy haciendo tan bonitas, cómo tengo consentido a Sultán, y bueno, dentro de los cajones que estaba yo arreglando, que me eché un clavado a mi vestidor. ¿Y qué creen? Encontré esta cajita que me regaló mi abuelita, creo que fue de mis primeros salajeros, y la estoy reparando porque dije, no, no puedo creer, o sea, entonces estoy ahorita reparando, la encontré y me puse a arreglarla y aquí estoy con mi pistola, y la verdad es que qué maravilloso poder estar en la casa haciendo un montón de cosas que a veces simple y sencillamente no podemos por el trabajo, por el galán, por la familia, por los hijos, y no saben de verdad, que aprecio más que nunca el trabajo de las personas que me han llegado a asistir, porque no termina, no termina. También estuve limpiando los cajones de herramientas que me dejó mi ex marido, y dije, carajo, ¿para qué los hombres compran tanta chingadera? De verdad, si uno termina todo resolviéndolo con una llamada al plomero. Oigan, bueno, pues, quiero conectarme con ustedes aquí mientras estoy arreglando esta cajita, que fue un primer alajero que me regaló mi abuela, o sea, la encontré y bueno, la estoy reparando, tiene los espejitos así, ya le estoy poniendo unos listoncitos y cositas, cositas. Hola, hola, mi sobrina hermosa Nirvana, a todos los que están en su casa, que se conecten. Primero, pues, felicidades y qué padre que están haciendo la cuarentena voluntaria con respecto a la pandemia del COVID-19 que ya llegó a la Ciudad de México. Para todos aquellos que han preguntado en las redes por qué he subido fotos con mi perro que he puesto recordando y que he subido fotos de mis viajes y cosas así, es porque una de las cosas que uno debe de mantener siempre es el buen sentido del humor, el estado de ánimo lo mayormente positivo para que nuestro sistema inmunológico no baje. Y es que en realidad, no sé si tengo COVID-19, lo único que sé es que yo decidí resguardarme y quiero participárselos a ustedes y quiero que vean cómo estoy en casa. Lo único que he tenido es esa tos seca de la que todos hablan, pero también quiero recordarles que yo padezco de asma y que siempre en esta temporada, que es el cambio de estación, se gestan una cantidad de esporas que a los asmáticos nos hacen como sensibles. Sí, estoy rodeada de ángeles, por eso me puse este filtro, porque me encanta. Sí, hay que rodearse y estoy de rosa porque hay que rodearse de vibraciones amorosas, energéticas, positivas y de la buena vibra. Yo afortunadamente, terminando la semana, pues realicé mi prueba en un laboratorio particular. Me comentaron que muy probablemente la tenían hoy en la tarde. Sin embargo, he decidido esperar hasta el martes, que seguramente tendrán una respuesta concluyente a estos síntomas. Entonces, déjenme pegar este espejito, ¿ok? Si no se me va a secar el zincón, para que entre perfecto. De verdad, que estas cosas que regalaban los abuelitos, ¿cómo eran este...? Tenían su ciencia, caray, ciencia, ciencia, ahí está. Es que, si se fijan, es un alajero que tiene espejos, pero estaban todos despegados. Los encontré y los estoy pegando uno a uno. Pero está bien bonita esta cajita, bien bonita. Entonces, bueno, espero terminar el alajero que me regaló mi abuelita hace muchos años. Ok, retomo el tema para todos los que se están conectando. Bueno, quiero decirles que qué bueno que están en cuarentena voluntaria, que nos están esperando a que alguien los contagie, para todas mis compañeras, amigas, amigos, conductores, compañeros de trabajo, familia, pero especialmente con los que tuve contacto desde hace... ¿Qué les puedo decir? Desde el 20 de febrero, quizá que fui a Los Ángeles, regresé el 23, todavía no había protocolos de regreso aquí a México, pero cuando empezaron estas detonaciones, que fue a partir de marzo, quiero decirles que estoy en espera de la prueba. Eso no significa que soy portadora. Los síntomas que yo presenté esta semana, del domingo al día de hoy, han sido de una gripa correspondiente a una persona que tiene cuadros de asma y por los que tiene que estar atenta. Hola, Reynoso, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con la cuarentena? Bien, no sabes, no termino en la casa. Me imagino que ustedes igual, pero creo que ni los 14 días me van a ser suficientes para limpiar todo lo que tengo que hacer en la casa y deshacerme muchas cosas. Entonces, sí debemos de ocuparnos, más que preocuparnos, ocuparnos, estar atentos a toda la información que manejan en las televisoras. Creo que hoy en día la televisión cumple el papel fundamentalmente para la sociedad de comunicar lo esencial. Y es por eso que deben de ser todos sumamente responsables. Y aplaudo el trabajo de todos mis compañeros conductores, la gente de noticias, el staff, la producción, camarógrafos, maquillistas, que siguen llevando a cabo las actividades en las televisoras. Así que quiero decirles que yo pienso que mi prueba va a ser negativa porque mi cuarentena voluntaria fue desde... Y mis medidas preventivas fueron desde antes de que aquí en México se escuchara porque había estado atenta a todas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud desde que surgió esta pandemia en China. Así que estoy segura que así va a ser. Dice Raimundo, Si te moriste, tres angelitos en la cabeza. Bueno, qué bueno este tío de humor. Gracias a su hate team. Pensemos positivo. Gracias a toda esa gente hermosa. Seguramente hasta el martes les estaré compartiendo mi prueba. Me encantaría haber sido de las afortunadas personas que de un día para otro han conseguido los resultados, las pruebas necesarias. Como yo se los platiqué, fui al INER, donde sabemos que las pruebas solamente son para las personas graves y lo entiendo y lo asimilo, aunque estaba muy molesta porque no dijo que quiera prevenirme desde antes y más si mi doctora me dio las indicaciones y la recomendación de ir. No crean que fui por loca. La segunda es que en el Hospital ABC intenté hacer la prueba, pero tampoco pude porque no tengo los síntomas de gravedad, que son fiebre y que son la insuficiencia respiratoria. Puede sonar a un alivio, pero también es un poco complicado saber que tienes que estar grave para que te atiendan. Por lo cual, yo les pido que mantengamos la cuarentena. Sé que es sábado, sé que quieren irse de antro. Bueno, ahora sí que no chinguen, quédense en su casa, hagan todo lo que han dejado de hacer y van a descubrir que tienen habilidades interesantes. Entonces, quédense en su casa, por favor. No este fin de semana, sino la próxima siguiente semana. Hemos visto cómo diferentes gobernadores de muchos estados han tomado y han seguido al pie de la letra las instrucciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Ojalá nuestro presidente hubiera escuchado desde hace mucho tiempo. No soy I'm Lover, tampoco lo ataco, pero sí creo que la cago. Y feo. Y lo voy a sostener. Pero bueno, finalmente creo que todos ustedes también están en cuarentena, así que no, no ves doble, chiquitito. Soy yo. Entonces, por favor, aprovechen, porque si se sienten bien hay que hacer ejercicio. Muchos gimnasios han cerrado. Y qué bueno, porque hay que mantener la mente positiva. Así que cuídense, cuídense mucho. Ya el martes les estaré compartiendo mis resultados, que sé que van a ser positivos. Pero, mientras eso pasa, quiero que todas las personas que me han seguido me vean. Estoy bien. Estoy en casa resguardada, siguiendo la cuarentena voluntaria. Y que pronto, pronto, seguramente estaré reanudando mis actividades en televisión en cuanto sepa que estoy negativa con las debidas precauciones. Así, si tengo que llevar un palo de a dos metros, háganse por allá, lo voy a hacer. Mis manitas desinfectadas, ya sabes cómo es el lavado de manos. El gel desinfectante. Ven, Sultán. Recuerden que las mascotas no lo, no lo pasan. Así que, no saben cómo he tenido que entretener a Sultán, ¿verdad, Sultán? Sí, hemos tenido que hacer del pasillo una pista de carreras para poder entretenerlo. Por favor, aprovechen a sus mascotas, jueguen con ellos. Ellos también se aburren muchísimo de no salir. Así que, les mandamos un abrazo. Un abrazo, pero no, ¿verdad, Sultán? Sí, se puede hacer eso cada vez que me ve hablando mucho por teléfono. Él es así. Él es así. Así que, bueno. Mi cubrebocas, no lo estoy usando porque estoy en mi casa. Estoy en mi casa y estoy sola. No, no estoy con más personas. Por eso es que no lo estoy usando, ¿sí? Hay que saber cuándo se usa el cubrebocas. Y como bien lo mencionan, es para las personas que ya son portadas de COVID para que no lo transmitamos a través de las gotículas de saliva. Voy y te hago compañía. Ay, qué rico. Bien por ti, sigue las instrucciones que te dan tu trabajo. En realidad, las instrucciones decidí llevarlas como una persona socialmente responsable, no porque mi empresa me lo pidiera. De hecho, cancelé mi grabación en el programa, como dice el dicho, esta semana de manera voluntaria, lo cual respetaron mis productores y lo entendieron. También en Cuídate de la Cámara. Quiero aprovechar para agradecerles a todos mis compañeros. Yo terminé la temporada este pasado lunes. Así que, bueno, pues agradecida por este año. Cuídate de la Cámara. Pero por supuesto me seguirán viendo en Ovirsa. Y en cuanto abramos las instalaciones de la Andy, ahí los voy a estar esperando a todos mis compañeros y socios de la Andy. Jeffrey, sácate una chichi para cotorrear. No, es que no. Para cotorrear no necesito la chichi. Aquí tengo la boca, papi. De verdad, no sean tan acos con los comentarios. Te mando besotes. Besotes. ¿Me alegres mi cuarentena? Pues alegremosnosla, porque la verdad sí hace falta. Les mando muchos besos. Adalgisa. Ay, qué bonito que recuerdas esa novela de Adalgisa, la prima Adalgisa, en Enamorándome de Ramón. Jesús, muchos besos. Laguna, mándame un beso bombón. Suheiting. Gracias a todos mis fans. La mejor actriz y la más hermosa. Muchos besitos. Los voy a dejar porque voy a seguir con mi trabajo manual que estaba haciendo. Ya se calentó la pistola. Así que, nos vemos mañana. Y seguiré reportando mis actividades. ¿Ok? Y síganme en TikTok, Suhey Abrego 1. Ahí me pueden seguir. En Twitter, Suhey Abrego con mayúsculas. Pero en Twitter solamente escribo como muchas cosas de política o de notas, cosas así. En Instagram. Les voy a estar subiendo fotos de mis vacaciones anteriores. No piensen que ando de vacaciones. Y, pues, les mando un beso. Bonito fin de semana. Espero yo también no tener el virus. Y un último a favor. Si saben de alguien que es portador, sean empáticos. No lo culpemos por si nos contagia o no. Sabemos que más del 80% de la población se va a contagiar. De ese un 16% se pondrá grave. Y las estadísticas marcan que muy probablemente un 2% tenga decesos. Seamos de esas estadísticas inmunes. Quédense en su casa. ¿Ok? Besito. Adiós.